El diputado Héctor Arce mencionó pues que Yanine Áñez decía pues que no podemos permitir que los salvajes vuelvan al poder. Aquí no demuestra el odio que sentía Yanine Áñez por los indígenas y lógicamente representaba a las logias cruceñas que odian pues a toda la raza indígena. También mencionaron que si ellos llegarían al poder nunca trabajarían por los pobres. Por eso que el diputado Héctor Arce ha pedido pues la unidad al pueblo para autogobernarse. Entonces hoy no hay otro camino, no hay otro camino. La derecha siempre pues ha tratado de marginar a los indígenas, a la gente pobre. Por ello que siempre han querido y nunca han aceptado que la gente humilde pueda gobernar. Entonces hoy yo le quiero decir que los pobres tienen mucha capacidad, serán pobres en dinero, pero somos ricos en capacidad. Y eso lo demostró Evo Morales durante sus 14 años como presidente. Y la programada para el día de hoy. Compañeros, muy buenos días a todos. Un aplauso para la zona azul. Un saludo especial a nuestro Evo Morales, compañero con el que hemos tenido el privilegio, el honor de trabajar por el bienestar del pueblo boliviano. Lo hemos conocido desde el 2004 y privilegiado, orgulloso, honrado de haber trabajado con él y haber compartido momentos de tristeza, momentos de alegría también. También para quien les pido por favor un fuerte aplauso para nuestro hermano Evo Morales. Un saludo especial al colega diputado Santos, senadora Lucy, diputada Cintia, a todos nuestros hermanos dirigentes. A todos ustedes, compañera Pascualina, una gran hermana, compañera, compañera, compañera de la universidad, compañero Franco, Rodrigo, Benjamín, Michael, Michael. Y a todos ustedes, hermanos dirigentes, quienes el día de hoy nos hemos concentrado para intercambiar algunos minutos, reflexionar sobre realidad, hacer una evaluación profunda de la coyuntura política por el que vivimos. De verdad, un saludo especial, nuestro respeto, admiración a la zona sud, una zona, una región revolucionaria que dio su lucha, su esfuerzo en la recuperación de la democracia. Así que, un fuerte aplauso, hermanos y hermanas, nuevamente a ustedes. Bueno, en esta oportunidad vamos a reflexionar y retroceder en la historia de manera muy concreta, breve. Porque en el fondo, hermanas, hermanos, el objetivo hoy es escucharlo a nuestro hermano Evo, que seguramente tiene mucho que contarnos, mucha experiencia que transmitir. Y, por tanto, vamos a tratar de ser breve, sin, antes de empezar, yo quiero felicitar al diputado Santos, un compañero, un gran amigo, con el que siempre estamos conversando. Compartiendo ideas, discutiendo, debatiendo sobre nuestra organización política, sobre nuestro movimiento político. De igual forma, un fuerte aplauso para nuestro hermano Santos. A ver, hermanas, hermanos, vamos a recordar con una frase. Áñez, cuando asume el poder, en noviembre, diciembre, en enero, en la inauguración del año judicial, dice una frase, y esa frase dice muchísimo. ¿Qué dice? ¿Alguien se acuerda? En enero, en la inauguración del año judicial, en Sucre. ¿Qué dice Áñez? Áñez. ¿Ya? ¿Qué más? El hermano Evo se ha acordado. Es que el hermano Evo lee, pues ustedes todo es WhatsApp. ¿Lo ve? No se está informando. Dice, hermanas, hermanos, no podemos permitir más que bajes vuelvan al poder. ¿Dice o no dice? Dice, ahora los salvajes estamos en el poder. Exacto, y ahora los salvajes estamos en el poder. Un fuerte aplauso, hermanas, hermanos. A ver, reflexionemos. ¿Qué quiere decir esa frase? No podemos permitir más que estos salvajes vuelvan al poder. En esa frase está englobado, contiene esta frase, el odio, el desprecio que sienten hacia los indígenas, hacia los pobres más, hacia los despreciados, hermanas y hermanos. Eso es el tema de fondo. O sea, no se odian. Pero Áñez no es pues solita, Áñez se presenta a estas familias, a estas logias, que siempre nos han discriminado, humillado, ultrajado. Por tanto, la pregunta es, y muchos de ellos, ¿no? Hay calvo, nos dice estas hordas masistas, nos dicen bestias, nos dicen gamas, o sea, nos dicen de todo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si ellos nos odian, la pregunta es, si es que ellos llegaran al poder, ¿van a trabajar por nosotros? No. ¿Van a sentir de nosotros? No. ¿Será que esta escoria política, así los vamos a llamar, ¿conocen nuestra realidad? No. ¿Será que conocen nuestros problemas? No. Correcto. Por tanto, hermanas y hermanas, la única solución es que nosotros sigamos en el poder y sigamos gobernándonos nosotros mismos. No hay otra forma, hermanas y hermanos. Así es. Esa es la pregunta y las respuestas. Por tanto, todo este proceso de discriminación, humillación, ultraje, ese desprecio que sienten hacia nosotros, hermanas y hermanos, no empieza con añes. Esto viene de la, de los españoles, las piezas. Vamos a ser muy breve, retrocediendo en la historia. En 1492, cuando llega Cristóbal Colón, con ese grupo de criminales, inclusive asaltantes, violadores, asesinos, ahí empieza la desgracia, la humillación, el genocidio y exterminio hacia indígenas. Ahí empieza, yo, 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 yo llego a esa conclusión. Ahí empieza nuestra, ahí empieza nuestra desgracia. Vamos, ¿saben por qué? Porque ellos cuando llegan ven otro tipo de sostro. Ven así como a mí, ¿no? Un negrito, medio feíto, medio panzoncito, porque ellos estaban acostumbrados a ver, pues, a un alto, a un choco, ojos verdes. Entonces, cuando nos ven a nosotros, ellos se preguntan y llegan a una conclusión. Estos no son seres humanos. Estos no tienen alma, dicen. Pero es más, dicen, nos clasifican y dicen, no, estos no son seres humanos, se parecen, sí. Por tanto, dicen, son una subespecie humana. Listo, hermanas, hermanos. Y ellos llegaron con su cruz, con su Biblia, ¿no? Para someter. Es lo mismo que hizo Áñez cuando se sube, cuando se autoproclama al balcón del palacio. ¿Qué dice Áñez ese día? La fuerza es Dios, dice. El poder es Dios, dice, hermanas, hermanos. Lo mismo. En nombre de Dios, asesinan. En nombre de la fe de la cruz, matan, sopan. Violan todos los derechos humanos y garantías constitucionales. Yo creo mucho en Dios, creo en un ser supremo. Lo que no creo son en estos profetas falsos, en estos falsos profetas, en estos falsos pastores que utilizan la fe, la religión, religión, con otros fines para delinquir. Yo creo mucho en Dios. El otro día, dice, el 2009, dice, no hubo golpe de estado, dice. Hubo fraude, dice. Imagínense, hermanas, hermanos. Por eso no estamos solos. O sea, no están solos toda esta gente. Hay toda una línea política de humillación, de ultraje. El año pasado, en los nueve departamentos, se ha sobreseído el proceso por el supuesto fraude electoral. ¿Por qué? Porque no han podido demostrar con un documento que hubo tal fraude. Y el monseñor dice hoy, había fraudes. O sea, imagínense. Entonces, hermanas, hermanos, es importante, por eso es reflexionar. Entonces, cuando llega Cristóbal Colón, ahí empieza, ¿no? Utilizaron, desde 1492, la fe, hoy, de igual forma, se sigue utilizando. Ahí están los medios de comunicación, no me estoy inventando. Pero después, hermanas, hermanos, en la colonia lo mismo. Por eso es importante reflexionar y no olvidarnos, hermanas. Es importante recordar estas cosas. En la colonia lo mismo hemos sufrido, los indígenas, la atrocidad, la mano perversa, hermanas, hermanos, de los españoles. Salmón Rocha Monzoy tiene un librito que se llama Potosí 1600. En ese libro se recupera la historia, las crocas, los escritos y los indígenas, nosotros, enteros caen indígenas. Y caen casi, papasuchos, babanchos,amed reyes, jabarkayos, palanches quechuanos, o finur�� a canchichaymaras, caen casi indígenas, podemos, ¿ni les trajo juntos? O fin, caen casi, vamos a jarichún a ver, de español, así, puro español. Vamos a jarichún. aquí en Choco está queriendo levantar entonces hermanos, hermanos Samuza Chabuzui en su libro no se coopera esos escritos y los indígenas teníamos un un precio ya teníamos un precio, un valor a ver, ¿cuántas personas calculan aquí? ¿cuántos? a ver, diputado Santos parece, ¿cuántas personas somos aquí ahorita? más o menos, ¿quinientos, cuatrocientos? seiscientos seiscientos, ya, seiscientos vamos a sedondear seiscientos dirigentes, dirigentas, autoridades hermanas, hermanos en ese libro dice cincuenta indígenas equivalían a una mula si aquí somos seiscientos ¿cuánto sería nuestro precio? seis mulas ese era el precio, hermanas, hermanos no me estoy inventando por eso nosotros desde que han llegado los españoles hasta hoy seguimos siendo maltratados por eso yo les decía ese dato no hay otra forma de trabajar por nosotros mismos que nosotros estemos en el poder no hay otra forma imagínense el precio que tenía el indígena luego hermanas, hermanos ya mil ochocientos veinticinco ¿ustedes creen que a los criollos les interesaba la libertad? no compañeros con mil ochocientos veinticinco no cambia nada los criollos lo único que querían era heredar el poder eso que había no les interesaba la libertad no les interesaba nada más no les interesaba nada más y ahí un solo autor vamos a casar por ejemplo este escribe su novela Chargueras Pueblo de Enfermo es un libro ¿quién les ha leído? ¿quién les ha leído? a ver levanten la mano esa novelita ese librito ¿quién ha leído ese libro Pueblo de Enfermo? uno dos tres cuatro cinco seis o nueve en ese libro así de Sargueras ya ya en las de Pública que es un supuesto intelectual intelectual un gran escritor aparentemente ¿cómo se expresa de nosotros? dice el hombre es un flojo vicioso borracho no sirve ¿quién les ha dicho? las mujeres dicen no se baña solo se baña cuando llueve y se van expulsando y comiendo sus piojos en los principales plazas y mercados así escribe ese ese supuesto intelectual y ahí ustedes se dan cuenta de igual forma con ese odio que describe hermanas y hermanos por tanto así de Sargueras dice con estos indios con esta gente no podemos construir una patria no podemos construir nación por tanto debemos eliminar eso está diciendo y luego si uno averigua vea la biografía de Alcides Sargueras Alcides Sargueras ha sido hijo de un patrón de un hacendado de la paz que estudió en Europa entonces cuando él llegaba aquí y veía nuevamente esos rostros medio feitos así como yo entonces decía no con estos no podemos construir nación no podemos hacer patria por tanto hay que eliminar ¿verdad? así es Áñez asume el poder ya en nuestro la humillación nuevamente se profundiza nuevamente se agrava ¿qué dijo? no podemos no podemos permitir que estos salvajes vuelvan al poder nos dicen estos bestias humanas hordas masistas nos dicen demonios ¿verdad? demonios salvajes etcétera etcétera al hermano nuevo le dicen vilade narcotraficante ¿qué cosa han dicho? ¿por qué nuevamente hermanas? ¿por qué nuevamente hermanas? toda esta gente cree que el ejercicio de la democracia es que la democracia está reservado para ellos que está reservado para un buen apellido para un buen rostro ellos no creen que nosotros tenemos la capacidad el conocimiento la sabiduría para trabajar por el bienestar del pueblo boliviano no acepten y no va hermanas hermanos esto no va a cambiar la discriminación humillación ultraje racismo va a continuar ¿por qué? porque no como personas compañeros si eso hemos vivido pero hoy hermanas hermanos tenemos que ser también nosotros honestos no podemos ser hipócritas hermanas yo tengo acá mi identidad cuando desechamos este carnet cuando deja de servir cuando renovamos este carnet exacto este carnet tiene una fecha de vencimiento cuando cumple esa fecha de vencimiento que se dice se caduca ¿no ve? ¿qué decimos? tengo que ir a renovar mi carnet si o no hermanos hermanos hoy con ese discurso de renovar de renovación estamos estamos hermanas hermanos desconociendo en su verdadera dimensión toda la lucha de nuestros hermanos dirigentes y dirigentas que dieron su vida por el proceso de cambio que dieron su vida por el instrumento con ese discurso de renovación ¿qué quiere decir renovación? que esto ya no sirve no sirve yo voy a renovar tengo dos frascos si hubiera estado con chichita de la zona azul masico hubiera sido ¿no ve? ¿qué entiendo yo hermanas y hermanos por renovar? ya esto voy a renovar esto voy a renovar esto no sirve y con esto voy a renovar yo les pregunto a ustedes compañeros ¿cuántos de aquí de manera honesta? ¿cuántos de ustedes son dirigentes que hayan estado 10 años 8, 9 años levanten la mano levanten la mano voy a contar que estén por encima de 5 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son más de 30 de acuerdo a ese discurso hermanas y hermanos tienen que jubilar tienen que jubilar ya no ya están cansados yo no creo y no acepto eso hermanos porque en ellos también está la experiencia exacto eso es discriminación por tanto compañeros compañeras gracias va a continuar el taller justamente con el deputado y también el presidente con esta tratada con el deputado